Este jueves 3 de agosto, Feria del Empleo 2023 en el Auditorio Municipal Juan Antonio Tlaxcuapan. Habrá 20, más de 20 empresas con más de 300 vacantes. Ahí está ya la dirección, el teléfono. Habrá también módulo de jóvenes reconstruyendo el futuro para dudas. Así es que todo el mundo está invitado. Si no ha encontrado el trabajo que desea, si quiere cambiar de empleo, esta es una posibilidad. Es Feria del Empleo, pero dedicada a la juventud. Hay que aclarar también, dado que agosto ya es el mes de la juventud, esta Feria del Empleo se enfoca en los jóvenes de 12 a 29 años.